El Partido Reformista Social Cristiano acusó al PLD de sabotear los diálogos y consensos que se discuten en el país. Ramón Rogelio Genao, secretario general del PRSC, señaló en nombre de la organización que en una especie de ensimismamiento colectivo, el oficialismo confunde al Estado con el PLD y actúa como si el país fuese su casa nacional. El diálogo por un nuevo pacto por la democracia que consintiera el propio presidente Danilo Medina no pasó de la primera reunión y está suspendido por la falta de voluntad oficialista. También sobró el diálogo con el Colegio Médico Dominicano por la reforma del sector salud e igual suerte corren las discusiones de los llamados pactos fiscal y eléctrico, dijo. Genao llamó al gobierno y al PLD a que reasuma sin prejuicios y con voluntad patriótica las mesas de diálogo como lo ha hecho tradicionalmente el liderazgo político de la República Dominicana.